de su carrera, tener un muy buen pie para este tipo de acciones y también estaba preparado Lucas Vázquez que ahora se aparta, va a ser Arvilla. Tiene muy buena pegada Arvilla. Ahí va el golpeo al travesaño, el rechace para el propio Arvilla. El remate de Arvilla desviado, se pide saque de esquina, enorme la oportunidad del español y es la tercera, bastante clara que tiene el equipo de Sergio, esta evidentemente la más clara. Fíjense que bien le pegó a la pelota Arvilla.